muy buenas con todos qué tal cómo están mi nombre es Felder y en esta oportunidad les vengo a narrar y comentar el capítulo 77 de Nagatoro espero que sea de vuestro agrado en la primera página podemos ver a Gamotcha y a Nagatoro con una casaca muy genial por cierto a mí me gusta bastante el senpai vino al gimnasio de Gamotchan recordemos que en el capítulo anterior Gamotchan lo invitó a una prueba gratis podemos observar que el senpai no trae sus gafas está usando los lentes de contacto terminé viniendo de todos modos pero si quieres visitar nuestro gimnasio entonces el sábado por la tarde debería ser perfecto eso es lo que nos menciona Gamotchan y Yoshi aporta no es necesario traer nada perfecto ahí lo tienen todo bueno daré un vistazo opa podemos ver un sparring y en el sparring está Nagatoro y por el pelo es Gamotchan ok están usando protectores están usando guantes de MMA están usando espinilleras también ok perfecto ropa deportiva es un gimnasio ok también posee Nagatoro Nagatoro tiró un derecho ah no fue Gamotchan, Gamotchan Gamotchan tiró un jab Nagatoro lo bloquea Nagatoro responde también con un derecho son guantes de artes marciales mixtas MMA pero se puede apreciar que sólo están boxeando ok senpai se queda viéndola embobado senpai Nagatoro nota su presencia senpai naga Nagatoro Nagatoro se sonroja senpai también opa y a Nagatoro le cae le cae el pul- la bomba de Gamotchan en la cara pua no, y Nagatoro cae sentida es una caída y Gamotchan dice ah NAGATORO pum supongo que lo dijo senpai podemos apreciar que es un gimnasio tiene muchos muchos implementos hay mucha gente están en una zona de descanso te lo digo eso no cuenta no te golpeé bastante bien perdí porque senpai apareció de la nada senpai muy arrepentido dice lo siento es es por tu culpa por mirar hacia otro lado ok bueno por ahora a descansar eh Nagatoro está molesta senpai no sabe qué decir la que dice es por tu culpa mirar hacia otro lado es Gamotchan acosador jajaja ¿qué? no lo soy ¿por qué estás aquí? de todos modos definitivamente no estás interesado en nada de esto senpai eso quiero decir bueno un poco nervioso no muestra desde a mi cliente ahora vamos Gamotchan defendiendo al senpai un poquito raro solo solo lo imitaste porque pensaste que sería divertido ¿no es verdad Gamotchan? es la verdad bueno siéntate y mira o lo que sea estaré haciendo lo mío por ahí ok senpai baja la mirada tienes razón no estoy interesado en las artes marciales ni nada de eso pero estaba indefenso durante el torneo de judo del año pasado así que pensé que esta vez quería intentarlo en serio este año así que podrías enseñar mi judo ok Nagatoro Nagatoro está un poco sorprendida y se va a algún lado trae un paquete y ese paquete vale este es un kimono bueno ya que estás aquí si quieres intentarlo entonces te guiaré por un tiempo gracias gracias Nagatoro un poquito en su modo fundere que bonito es Nagatoro supongo que no es malo de vez en cuando por cierto ya que te estaré entrenando no te perdonaré si caes si caes sin luchar entendido opa Nagatoro tiene esos ojos de tigre tal vez no debía hacer esto después de todo no será fácil senpai no será fácil aunque no es la primera vez que Nagatoro entrena a senpai recordemos que lo entreno para la carrera para correr sí ok publicidad para para Gamow-chan podemos ver a Nagatoro con y al senpai con los kimonos cinta blanca para el senpai no sabemos que cinta por el manga pero supondremos que es negra ok se dan una extraña pirueta ya perfecto puedes hacer un poco de ukemi ukemi e o sea diferentes maneras de caer sin ningún riesgo posible es lo que se refiere a la palabra ukemi formas de caer sin lastimarse tanto para ponerlo en palabras simples bueno lo leerás si no puedo así que Gamow-chan habla vamos a almorzar y tu iré más tarde responde Nagatoro y que de ti senpai comí en casa entonces cuide el lugar por mi que irresponsable Gamow-chan pero Nagatoro responde como claro se quedan los dos solitos Nagatoro puede aprovechar para fastear un poco vamos a ver aunque difícilmente roben un gimnasio así que no es mala idea tampoco dejar a Nagatoro y es de confianza ya ok lo mira con estos ojos de gato podemos probemos un poco de Yandori de acuerdo a ver que es eso de repente pregunta senpai en judo se refiere al combate de 1 a 1 donde los peleadores intentan resistir y contrarrestar las técnicas del oponente discúlpeme yo no sé mucho de judo yo sé mucho de boxeo pero para entender eso no creo que no creo que hay que hacer un experto aprenderemos todo haciendo esa forma es la forma de Nagatoro bueno así es y bien con una cara un poco perversa dame todo lo que tengas en un país Nagatoro está con los ojos de tigre está de forma competitiva vamos a ver si se prende la candelita en el siguiente capítulo senpai un poco asustado porque sabe que en la vida le va a ganar a Nagatoro pero bueno en fin hasta aquí el video espero que les haya gustado mi nombre es Felder y nos vemos en la siguiente oportunidad se me hizo corto este capítulo muy entretenido por cierto vamos a ver vamos a ver el desenlace de esto el próximo capítulo posiblemente vemos al senpai humillado por Nagatoro porque Nagatoro es superior físicamente y en ese deporte y cualquier deporte y estoy emocionado por ver que se nos viene en serio no sé por dónde era este arco pero espero cosas buenas la verdad Nagatoro generalmente siempre se entretenido y nunca decepciona a ver vamos a agradecer a los traductores Iki fansub bueno muchas gracias por traducir este manga y por favor pásense por su página de facebook y nada mi nombre ha sido Felder y espero que les haya gustado este capítulo nos vemos en la próxima chao cuídense